Durante el lanzamiento de la Comisión Civil para el Esclarecimiento de la Verdad, exguerrillero de las FARC, que participó en el secuestro de Ingrid Betancourt, pidió perdón públicamente por los lamentables hechos. Quisiera pedirle perdón, doctora Ingrid, pues no es fácil el daño que se le hizo, el secuestro fue mucho tiempo. No puedo decir de pronto que yo estuve cuidándola o por el estilo, solamente fui responsable del secuestro. La excandidata presidencial relata en el marco del lanzamiento que se debe defender la verdad y que no se concretó la paz en Colombia porque esa anhelada verdad nunca llegó. Por otra parte, agradece a Dios que este momento se haya podido dar en defensa de las víctimas. Así que me parece tan fuerte, tan emocionante poder estar acá defendiendo la verdad, la verdad que él defendió, la verdad que hemos tratado nosotros como víctimas de defender y que ha sido tan esquiva. ¿Qué pasó con la paz en la cual nosotros creímos que nos dio tanta esperanza, tanta ilusión? Hay veces que pienso que las únicas que realmente creímos en este proceso fuimos las víctimas. La senadora María Fernanda Cabal durante el evento asegura que la Comisión Civil para el Esclarecimiento de la Verdad se crea como una necesidad, que la verdad no tiene dueño y que hubo hechos que quedaron ocultos en el trabajo realizado por la Comisión de la Verdad de la JEP.